Es hora de vivir La rutina de mirarte al espejo y llorar Y estás querida Suelen los recuerdos de la felicidad Te da tu relación cuando nunca ves la mentira Te sientes amada Con él sientes que tu vida Se acerca a la felicidad Y te dicen que te aman Que eres su mujer, su niña, dama Que solo contigo quieren estar Que en su corazón no existe nadie más Y te dicen soy soltero, un caballero Y yo no juego, soy sincero, nunca miento Y después termino pagando más Que una mujer no debe llorar por un hombre Que le mienta, que no la respete, que no la valore Que no debe echarte a morir si duele La decepción al enterarse que tiene un amante Que siempre le mintió Que no debe llorar por un hombre Que no debe llorar por un hombre Que se fue y te dejó Súperalo Que no pasa la herida Que no debe llorar por un hombre Amiga mía Que se fue y te dejó Déjalo ir Que no pasa la herida Ese hombre No te conviene Ese hombre No te conviene Déjalo ir Es hora de ignorar el mismo discurso de siempre Si se fue y te dejó Si se fue Ese hombre Ponte bella No te conviene No No me digas amor Rompe las cadenas del sufrimiento Ese hombre Ponte bella No te conviene Que afuera hay más Yo soy Yadi Te lo repito Yo soy Yadi Yo soy Yadi